Agüita Agüita Quiero ir a bailar, publicar en Instagram, que ando buscando galán Yo bailo en la cuna con muchos sabores, yo soy el mejor Nos vamos a hacer una fiesta reggaeton Vamos a bailar amigos, que se prenda la fiesta, que no queremos ver a nadie sentado, nadie parado, nadie agüitado Vamos a empezar a bailar, vamos a empezar a bailar Para toda la gente que nos acompañe ¡El señor Melanuela! ¡Vamos a bailarla! Ya llegó mi compadre, el famoso Chavo Anda Para Somola Bella Dari Por el barrio de Sonaca Ya está con nosotros Miren nomás que bonito sabor Ándale Chavo Banda Ándale Chavo Banda Enseñame la rueda, chino piratero Y toda la banda que está con nosotros Venga ese sabor ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Grábale Pepe! ¡Grábale Pepe! ¡Eh, eh, 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 eh Y toda la bandera con mi acera son y cera ¡Vamos a bailarla! ¡Todo mundo arriba! ¡Todo mundo arriba! ¡Vamos a bailarla! ¡Atención en la rueda! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga ese sabor! Ya llegamos Ándale Chino Chino piratero Eh, 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 vamos a bailarla, ya llegamos, voy en exclusiva, venga ese sabor, eh, 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 ándale chavo, anda, eso chavo, anda, la banda de Momospa, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, eh, eh, ándale bocho, que baile el bocho, que baile la cholotrina, venga ese sabor, taca, 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 eh, 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 ya llegamos, otra discusión para el dulce, para Paco, toda la banda que nos acompaña, ándale genia, allá de patataca, puche, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, ya nos acompaña, ya llegó un beijado del cerco, el cupe de Diego, el cupe de Enrique, y todos los perros, allá de la popular, eh, 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 ándale chavo, anda, para el sabor, la tari, ya nos acompaña, toda la bandera, curia, pera, tonitera, eh, 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 Pacheca, la cubacha, todos los bichotos y eso morirme, la familia Rosas, dame michelanos verdes, pa allá, pa acá, pa allá, pa acá, eh, 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 vamos a bailarla, ya tiene un Kimberly, conocida como la Barbie, vamos a bailarla, ya nos acompaña para Claudia, hasta la calle arriba, la mano menos de sonido pirata, ve que es el sabón, taca, 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 eh, 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 ve que es el sabón, ya llegamos, pa allá, pa acá, eh, 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 que gole Chavo Banda, la banda de mi chino piratero, la banda de Momospa, la banda de Momospa, eh, 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 ándale, pobre, grábale, Pepe, ándale, Pepe, eh, 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 venga ese sabón, vamos a bailarla, con este cantor vamos todos chulos de lado, Paco Chompis, para mi Julio Ruiz, para el chamaco, el paquito, el tímido es el Chompis, el cantor el Emos, el gatito es el TELES, y somos la bella, su vida, eh, 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 ven que es el sabón, ya llegamos, ven que es el sabón, pa allá, pa acá, pa allá, pa acá. Mira lo más mis amigos, cada vez que sí vamos a continuar adelante, es un día para toda la gente que viene acompañándonos el día de hoy, hoy en esta bonita tarde, en este bonito programa, vamos a estar más y nada menos, para los dos baños de Cristo Rey, para el fallo, Alexis, el cheque. República Sonidera TV El gato ya es la cana, el gato ya es la cana, para la cura ya es la cana.